Europa, un lugar único en el mundo, presenta lugares que son fascinantes para el ojo humano. Desde Capadocia en Turquía hasta Ronda en España, estos sitios son algunos de los lugares más sorprendentes de Europa. Prepárate para conocer estos 15 lugares fascinantes de Europa que seguro quieras visitar algún día. 1. Isla de Santorini, Grecia La isla de Santorini, con su arquitectura encalada y cúpulas azules que se aferran a acantilados, es un poema visual en el Egeo. Los atardeceres aquí son épicos, tiñendo el cielo con tonos cálidos sobre el tranquilo mar. Calles laberínticas de pueblos como Oya y Fira invitan a explorar boutiques y tabernas encantadoras. Playas de arena negra ofrecen descanso frente al azul interminable. Santorini es un viaje sensorial, donde la historia de la antigua terra se entrelaza con la belleza natural, creando un destino que captura el corazón y la imaginación de cada visitante. 2. Capadocia, Turquía En el corazón de Turquía, Capadocia se despliega como un cuadro encantador de su realismo natural. Las chimeneas de hadas, formaciones rocosas únicas, adornan el paisaje, revelando una historia geológica fascinante. Al amanecer, la escena cobra vida con la ascensión tranquila de globos aerostáticos, pintando el cielo con colores vibrantes sobre esta tierra mágica. Las antiguas ciudades subterráneas y las iglesias talladas en roca añaden capas de intriga a esta región, invitando a los aventureros a sumergirse en la maravilla de Capadocia, donde la naturaleza y la historia convergen en un espectáculo impresionante. 3. Cinque Terre, Italia Cinque Terre, en la costa italiana de Liguria, es un mosaico de belleza costera. Sus cinco encantadores pueblos, con nombres evocadores como Riomayore y Bernatza, se aferran dramáticamente a acantilados. Calles empedradas serpentean entre casas de colores, ofreciendo vistas al mar de Liguria. Viñedos en terrazas añaden un toque pintoresco. La fusión de arquitectura, cultura y paisajes marinos hace de Cinque Terre un tesoro único. Cada rincón cuenta una historia, invitando a los viajeros a sumergirse en la autenticidad y la serenidad de este rincón costero italiano. 4. Mont Saint-Michel, Francia Mont Saint-Michel, una joya arquitectónica en la costa francesa, es un testamento a la grandeza medieval. Esta isla rocosa, coronada por una abadía imponente, se sumerge en mareas cambiantes, creando un escenario que parece salido de un cuento de hadas. Calles empedradas serpentean entre edificaciones centenarias, ofreciendo una experiencia inmersiva en la historia. La arquitectura gótica se alza majestuosa contra el cielo, mientras las mareas revelan vastas extensiones de arena. Mont Saint-Michel, con su encanto etéreo y conexión espiritual, es un destino que transporta a los visitantes a tiempos pasados, donde la magia y la historia convergen. 5. El Palacio de Neuschwanstein, Alemania El Palacio de Neuschwanstein, un tesoro arquitectónico enclavado en los Alpes bávaros, despierta la imaginación con su aura romántica. Comisionado por el rey Luis II, el castillo se erige majestuosamente en una colina, rodeado de bosques y lagos serenos. Sus torres señoriales y detalles intrincados crean una estampa digna de un cuento de hadas. Desde el puente Marienbrücke, las vistas panorámicas subrayan la grandeza del paisaje alpino. Neuschwanstein es más que un castillo. Es un portal a la fantasía, donde la arquitectura sublime y la naturaleza exuberante convergen, dando vida a un sueño arquitectónico. 6. Ronda, España Ronda, enclavada en la belleza escarpada de Andalucía, despliega su encanto único a orillas del río Guadalivín. El Puente Nuevo, majestuoso y emblemático, ofrece vistas vertiginosas de la hendidura rocosa. Calles empedradas serpentean entre casas blancas, testigos silenciosos de la historia morisca que impregna la ciudad. La Plaza de Toros, entre las más antiguas, evoca la pasión cultural de España. Rodeada de montañas y viñedos, Ronda se convierte en un rincón donde la arquitectura, la tradición y la naturaleza convergen en un abrazo armonioso, invitando a la exploración serena de la auténtica Andalucía. 7. Valle de Lauterbrunnen, Suiza El Valle de Lauterbrunnen en Suiza es un paraíso alpino que deslumbra con su belleza natural. Rodeado por altas montañas, el valle alberga cascadas imponentes que se precipitan desde acantilados cubiertos de vegetación exuberante. Pueblos encantadores como Lauterbrunnen y Wengen añaden un toque idílico. En primavera, prados floridos contrastan con la nieve de las cumbres. Este escenario alpino, salpicado de maravillas naturales, invita a los visitantes a sumergirse en la serenidad de Suiza donde la majestuosidad de los paisajes alpinos alcanza su apogeo. 8. Gante, Bélgica. Joya flamenca en Bélgica, despierta los sentidos con su fusión única de historia y vitalidad. A orillas de sus canales, la Catedral de San Babón se erige como guardiana de tesoros artísticos, mientras los puentes antiguos enmarcan escenarios encantadores. La Plaza del Grano, testigo de siglos, pulsa con la energía de cafés y mercados. Edificios medievales, como el Castillo de los Condes de Flandes, dan un aire majestuoso a la ciudad. Gante invita a deambular por sus callejones, donde el pasado y presente dialogan en armonía, revelando la riqueza cultural de esta ciudad flamenca. 9. Isla de Skye. Escocia. La Isla de Skye, joya natural de Escocia, cautiva con su paisaje escarpado y místico. Montañas escarpadas, acantilados vertiginosos y lagos serenos pintan un cuadro impresionante. El Old Man of Storr, una formación rocosa icónica, domina el horizonte. Castillos en ruinas y aldeas pintorescas añaden un toque histórico. El dramatismo de Fairy Pools y los Quilling Hills fascinan a los aventureros. Con sus leyendas, cascadas y vistas panorámicas, Skye revela una belleza salvaje que invita a explorar la esencia indómita de Escocia. 10. Valle de Ordesa, España. El Valle de Ordesa, joya natural en los Pirineos españoles, se presenta como un espectáculo de grandeza montañosa. Rodeado por cumbres majestuosas, el valle alberga un tapiz de bosques, prados y cascadas. Las gradas de Soaso, esculpidas por el río Arazas, son un monumento natural impresionante. Senderos como el de la cola de caballo llevan a explorar esta maravilla alpina. El Valle de Ordesa, con su biodiversidad excepcional y paisajes imponentes, es un refugio para los amantes de la naturaleza, revelando la esencia salvaje y poética de la montaña española. Ahora número 11. Fiordo de Geiranger, Noruega. El Fiordo de Geiranger, tesoro natural de Noruega, deslumbra con su escenario de belleza escarpada. Entre imponentes paredes de roca, las aguas del fiordo se adentran en montañas verticales, creando un paisaje de serenidad y grandeza. Cascadas majestuosas, como las famosas Siete Hermanas y el Velo de Novia, salpican la vista. Pueblos pintorescos como Geiranger añaden un toque humano a esta maravilla natural. Este fiordo, patrimonio de la humanidad, invita a los viajeros a maravillarse ante la magnificencia de la naturaleza noruega en su máxima expresión. 12. Carcasona, Francia. Fortaleza medieval en el sur de Francia, despierta la imaginación con sus murallas imponentes y torres puntiagudas. Este enclave bien conservado, con sus calles adoquinadas y casas de entramado de madera, transporta a los visitantes a la Edad Media. La Ciudadela, con su castillo y murallas, domina el horizonte, mientras que la Basílica de Saint-Nazaire añade un toque gótico. Carcasona, un testimonio arquitectónico de la historia francesa, invita a sumergirse en sus callejones empedrados y descubrir la magia de la vida en un castillo medieval. 13. Acantilados de Moher, Irlanda. Los acantilados de Moher, majestuosos guardianes de la costa oeste de Irlanda, despliegan su dramática belleza sobre el Atlántico. Con alturasque desafían al viento, ofrecen vistas panorámicas impresionantes. Las capas de piedra revelan la historia geológica mientras las aves marinas danzan en los vientos atlánticos. Senderos como el Cliff Walk permiten explorar esta maravilla natural. Los acantilados de Moher, testigos del poder del océano, invitan a los visitantes a asomarse al borde del mundo y absorber la grandiosidad de la costa irlandesa. Ahora el 14. Sintra. Portugal. Sintra, enclave mágico en Portugal, emerge de la sierra como un cuento encantado. Palacios y castillos, como el Palacio Nacional de Sintra y el misterioso Palacio de Apena, coronan colinas cubiertas de bosques exuberantes. Calles empedradas serpentean entre edificios coloridos, revelando la historia real y mítica de esta joya lusa. Jardines en cascada, como los de Monserrate, añaden un toque de esplendor botánico. Sintra, declarada Patrimonio de la Humanidad, invita a los viajeros a perderse en su atmósfera única, donde la magia y la historia convergen en un rincón portugués. Ahora el 15. Rila Monasteri, Bulgaria. El Monasterio de Rila, tesoro espiritual en Bulgaria, se eleva en las montañas Rila como un bastión de historia y arte. Fundado en el siglo X, su arquitectura ortodoxa revela frescos impresionantes y detalles tallados. El Iconostacio de Madera y la Torre Relio añaden encanto a este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Rodeado de bosques, el monasterio transmite serenidad y devoción. Un destino sagrado, donde la espiritualidad se fusiona con la belleza, invitando a los visitantes a descubrir la riqueza cultural y religiosa de Bulgaria. Y este sería el final de video. No olvides suscribirte. Nos vemos.